... Según testimonios directos de militares, informes de medios de comunicación y datos filtrados desde la Fiscalía Ucraniana, se asegura que miles de soldados ucranianos abandonaron sus puestos este año, citando el servicio indefinido y las pésimas condiciones en el frente como razones principales. Se estima que hasta la fecha unas 30.000 personas fueron procesadas por deserción, una cifra que creció exponencialmente en comparación con los años anteriores. La deserción aumentó tanto que el Parlamento ucraniano decidió despenalizar los primeros intentos de huida siempre y cuando los desertores regresen a sus unidades. Muchos soldados alegan que las condiciones en el frente son insoportables, ya que se ven obligados a enfrentarse a intensos combates sin descansos suficientes.